Y para vos, vuelve La asesina, porque ella, como para de bailar Arriba, arriba la monta Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo, dice Raulito Viva, viva, viva que vengo Viva, viva que vengo Viva, viva que vengo Viva que vengo Y una vez más, se viene El Pasito de la Martita La Martita número 2, número 2 Dice Tadeo, dice Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo la Marta Movente Martita 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 Para de bailar, bailar, bailar Arriba, 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 arriba Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tardío, DJ Raurito Bueno chicos, en Voces, en Love DJ Raurito Y en Vases, en Vendix, en Vincenzo y en Tardeo Y para todos aquellos que les cuantan el gustador No vamos a decir nada, simplemente Chao, nos vemos Va para la caña, va para la caña La caña, la caña, la caña Aquí todo Ale, amaya, la caña Y una vez más, se viene A ver el pasito y la matita No para, no para, no para